Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Mucho más Hola, espero que estés pasando muy bien esta Semana Santa. En esta semana se está recordando el acontecimiento Histórico más importante de la historia de la humanidad Porque estamos recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Su resurrección significa De que hemos sido salvados de nuestros pecados Y que todo aquel que se acerca a él con humildad y dependencia de esta obra Pueda alcanzar su salvación Esto representa la doctrina más importante del cristianismo Esta es la festividad más importante que existe en el cristianismo Y es importante que la comprendamos Y su historia se remonta del mismo libro de Génesis El cual en este mensaje vamos a desarrollar Pasando por los distintos libros Hasta llegar al momento Cúlmine Donde en la Pascua Dios libera a su pueblo de Israel De la esclavitud de Egipto para llevarlo a una tierra prometida Esto está cargado de un montón de cosas espirituales Que quisiera explicarles Y que va a tener una continuación el siguiente domingo Cuando hablemos de la resurrección Pablo dijo que sin resurrección no hay cristianismo Sin resurrección no hay esperanza Por lo tanto es sumamente importante que entendamos Realmente qué significa este acontecimiento Y si ocurrió Que es lo más importante Porque de no haber ocurrido Estamos aún en nuestros pecados Dijo el apóstol Lo que vamos a desarrollar en este mensaje Está en este libro llamado la resurrección Donde explica de manera clara Y muy fácil Cómo entender realmente El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario Espero te agrade ¿Qué recordamos esta Semana Santa? Y esta prédica está bien pensada Para la gente no creyente Pero también para los creyentes Voy a explicar y voy a hacer un recorrido histórico De todo lo que voy a hablar ahora De lo que estamos recordando esta semana Luego de que Dios hizo los cielos y la tierra Vamos mirando donde arrancamos En Génesis capítulo 1 Creó al hombre y a la mujer Y les puso en el jardín del Edén Dándole instrucciones Y que trabajen Eva Fue tentada por la serpiente Conocen la historia A comer el fruto prohibido Y cayó en tentación Luego ella fue Y logró convencer a su marido Que haga lo mismo Dios lo había puesto en medio de un huerto Y le indicó que podían comer de todo árbol Todo lo que quisieran Todo lo que quisieran Pero menos de uno El del conocimiento del bien y el mal Porque el día que de él comiesen Según el Señor morirían La serpiente contradijo flagrantemente El mandamiento de Dios Y les dijo que todo lo contrario Serían como Dios Y no morirían Eso plantó duda en el corazón de Eva El plantamiento de Satanás Fue sencillo ¿Para qué pudiendo ser como Dios Te conformás con ser un simple ser humano? ¿No te das cuenta que podrías ser mucho más de lo que eres? ¿Para qué vivir bajo la autoridad de Dios Siendo que tú puedes ser autoridad para ti misma? ¿Acaso Dios no quiere que conozcas el bien y el mal? ¿Acaso teme que descubras algo que a él no le conviene? Si tanto les ama como dice ¿Acaso les prohíbe hacer cosas que le van a hacer bien? Porque el conocer es algo bueno ¿Acaso Dios no es un Dios de libertad? ¿Acaso la verdad no le hará libres? Y así plantando la duda sobre la bondad y el amor del Creador hacia ella Eva sucumbió El punto acá es que Eva cayó Y luego ella dio a su marido para que también coma con él E inmediatamente vinieron las consecuencias de la obediencia Tuvieron vergüenza de su desnudez Se sintieron expuestos, avergonzados, sin cobertura, solos Se escondieron y tuvieron miedo, dice la Biblia No lo voy a leer uno a uno porque Porque es un mensaje También un estudio pero sería muy largo y tengo que compilarlo en una hora Vemos que una vez que descubren su desnudez Que no significa que el cuerpo humano sea malo Ni que tengamos animaversión hacia el sexo como algunos creen No, sencillamente la desnudez representaba la vergüenza Cualquier persona tendría vergüenza de andar desnuda por la calle Bueno, representa la vergüenza Al pecar nosotros estamos expuestos Y todos los seres humanos tenemos vergüenza de la exposición de nuestro pecado Y de nuestras limitaciones Hasta los más pervertidos tienen vergüenza cuando se expone a un pecado Yo leí algo que se explica psicológicamente esto Un actor porno se sintió indignado Porque un video casero que él hizo con su pareja Se filtró y todo el mundo empezó a mirar Y demandó a la persona que hizo eso Porque dice que le daba vergüenza que todo el mundo vea su intimidad con su esposa ¿Vos dirás estás loco? No, tiene una explicación Aún todos nosotros, por más pervertidos que seamos Tenemos vergüenza de que se exponga nuestra intimidad Y más aún nuestro pecado Ese es el punto Eso simboliza la desnudez Por eso ellos al verse desnudos Se escondieron y tuvieron miedo Bueno, eso simboliza la desnudez, no otra cosa Tejen con sus manos, dice un delantal Esto está en Génesis 3 Hecho con hojas de higuera para vestirse Luego leemos que cuando Dios pregunta por ellos ¿Y qué hicieron? Lejos de aceptar cada uno su responsabilidad Adán responsabiliza a Dios Y a Eva de haber caído Le dice a la mujer que tú me diste por compañera Eva responsabiliza a la serpiente La serpiente me engañó y comí Cada uno se excusó de su error Y es así como nos comportamos hasta hoy día Todos tienen la culpa menos nosotros ¿Verdad? Vemos como Dios ejerce juicio sobre este acto de desobediencia Maldiciendo a la serpiente A la tierra Maldijo la tierra La tierra producirá cardo y espino Ya no será fértil como era antes Y un montón de cosas más Pero al hombre y a la mujer no les maldice No les maldice Porque tenía un plan para con ellos Un plan de redención Aunque ninguno quedó sin juicio Le dio un juicio al hombre y a la mujer Pero no les maldijo En el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis Nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer Túnicas de pieles para vestirle ¿Para qué? ¿Acaso ya no estaban cubiertos con hojas de higuera? Lo que podemos ver acá Es que el hombre no podrá hacer nada Para cubrir sus pecados Para cubrir su desnudez Está imposibilitado Si va a venir alguna ayuda al ser humano Esta tiene que ser externa a él Porque él no va a poder Va a tener que ser de afuera Ya que él está muerto Dice la Biblia En delito y pecado Y el muerto no puede hacer nada Entonces Dios les quitó sus túnicas Lo que simboliza sus obras Su religión Lo que ellos hacen para cubrir su pecado Dice si yo soy así Pero hago cosas buenas O yo soy tal cosa Pero me voy a la iglesia los domingos Como que justificando su obra mala Haciendo obras buenas Eso simboliza la hoja de higuera Tapando su propia provisión Para tapar su desnudez Pero no tuvieron en cuenta La provisión de Dios Ustedes saben Dios les desnuda Les quita su autosuficiencia Les quita su orgullo religioso Y él les provee De lo que tiene que ser Para cubrir su pecado Y es un animal muerto O sea, un inocente muriendo por los pecadores O si dentro de un cordero Sangre se derramó en el Edén Sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado Y con esa piel Tapan la desnudez De Adán y Eva Alguien tenía que morir A causa del pecado Ahí aparece proféticamente Cristo Un inocente Muriendo Para cubrir el pecado A los culpables Y vemos ahí El proceso de redención Del hombre Ya arrancó ahí El proceso de redención Del hombre Inmediatamente que cayó Arrancó un proceso de redención Y eso es lo que recordamos En esta Semana Santa Luego de que Adán y Eva Fueron expulsados al paraíso Se juntaron Y tuvieron Un hijo llamado Caín El primero Después un segundo hijo Llamado Abel Dos varones El primero se dedicó A la agricultura Caín Y el segundo A pastorear ovejas y cabras Abel Y cuando ya tuvieron edad Ya eran grandes Fueron a ofrecer sacrificios Por sus pecados Caín trajo el fruto A la tierra Y Abel Trajo lo mejor De sus cabritos Y de sus ovejas Evidentemente Adán y Eva Tuvieron que haberle Contado a sus hijos Lo que ocurrió En el Edén Y lo que Dios hizo Con respecto A su desnudez Y yo estoy seguro Que Dios le explicó A Adán y Eva El simbolismo De lo que Él estaba haciendo Les quito Su hoja de higuera Porque esto a mí No me sirve Porque no les cubre Su desnudez Eso representa su obra Y usted no puede hacer Nada por usted mismo Yo le voy a proveer Su salvación Muere un animal Un inocente Pagando por pecador Y cuando sigan pecando Porque de hecho Se irán pecando Hasta que mueran Porque dije que iban a morir Y van a morir De cierto Digo que moriréis Y van a morir Mientras sigan viviendo Van a pecar todavía Entonces cada cierto Período de tiempo Ustedes van a ofrecerme Un sacrificio de sangre Porque sin derramamiento De sangre No hay remisión Del pecado Y evidentemente Ellos transmitieron Eso a sus hijos Por eso es que Caín Y Abel Venían a ofrecer Sacrificios Y Abel Traía un cabrito Ahora El relato dice Que Dios miró Con agrado La ofrenda de Abel Y no así La de Caín O sea Que el lindo cabrito Mató Sacrificó Y Dios dijo Recibo esta ofrenda Y miro con agrado Y Caín dijo Bueno yo también señora Que hasta lo mejor De mi zanahoria De mi papa De mi pera De mi tomate Lo mejor Lo más lindo Te ofrezco Y Dios dijo No me agradan Ni la ofrenda Ni vos Caín Me agradan a mí Bueno Esto es terrible La pregunta es Que tiene de malo Que Caín Quiera ofrecer El mejor fruto De su trabajo A fin de cuentas Él era agricultor No pastor Bueno Tendríamos que hurgar Y vamos a hacerlo Un poco más En esto Para poder entender El punto clave En la avería Del corazón De Caín Que vos y yo También hoy tenemos Es cierto Que Caín Ofreció Lo mejor De su trabajo Parece algo Muy loable Pero aunque Parezca paradójico Ese fue justamente Su mayor error Él quiso Ofrecerle a Dios Lo que él hacía No lo que Dios Le pedía Te puedo repetir Él quería Ofrecer a Dios Lo que él quería No lo que Dios Pedía Vamos a mirar Y vamos a hacer Un paralelismo Con lo que Nosotros hoy en día Como somos Los seres humanos Era como una Autosuficiencia De Caín Cayó En el mismo error Que sus padres Que tejieron Hojas de higuera Solo con ellos Lo hicieron Solo que ellos Caín y Abel Lo hicieron En ignorancia No así Caín Que ya había sido Instruido ¿Me explico? Pero Caín Ya había sido Instruido Y aún así Él Yo diría Con obstinación Dijo ¿Por qué Yo tengo que Dar a Dios Eso? Yo soy agricultor Le da lo mejor Que yo hago Que yo tengo Me rompo el alma Sembrando Y cosechando Y cuidando Le voy a dar Lo mejor Que yo puedo Darle a él Pero Caín Él quiere otra cosa No, no importa Lo que él quiera Le importa Lo que yo Quiera Darle a él Eso es lo que vale No lo que dice Lo que yo pienso Lo que vale ¿Me explico? Van a ver un paralelismo Muy interesante Lo que Caín hizo Fue una actitud De orgullo Desobediencia Y autosuficiencia Él no quiso Hacer las cosas A la manera de Dios Sino que quería Que Dios Aceptase hacer las cosas A su manera Repito Él no quiso Hacer las cosas A la manera de Dios Él quería Que Dios Acepte Hacer las cosas A su manera Bueno Es como que Él dijera Sé que Dios Quiere que las cosas Sean así Pero yo quiero Que sean De esta manera Sé que Dios Pide un sacrificio De sangre Pero yo No soy pastor Yo le daré Lo que yo produzco Lo que Caín Debía de hacer Si era Obediente Y humilde Decí conmigo Obediente Y humilde Importante Esas dos palabras Las claves Era hacer Un trueque Con su hermano Le hubiera dado Lo mejor Del fruto De la tierra De su sacrificio Él hubiera dado El mejor De sus cabritos E ir Esto a ofrecer A Dios Como Dios Había pedido Pero no Él quería Como un niño Caprichoso Hacer las cosas A su modo Y esa es la actitud Del hombre en general Para con Dios Ahí ya entramos nosotros Cada quien Prefiere descansar En su propia justicia Y no en la de Dios La Biblia Explica claramente La voluntad de Dios La Biblia Claramente dice acá Cuál es la voluntad de Dios ¿Sí? ¿Qué Él quiere? ¿Cómo podemos agradarle a Dios? Aquí está escrito ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios? Pero el hombre Prefiere hacer las cosas A su manera Es normal encontrar Personas que te dicen Por ejemplo Y en esta Semana Santa Vamos a ver mucho Yo creo en la Biblia Pero no estoy de acuerdo Con esto Con aquello Por lo tanto Hago lo que me parece Que tenga que hacer Aunque esto implique Que haga las cosas De contramano A la voluntad de Dios Fíjense Ahora empieza Semana Santa Todos los canales Documentales ¿Qué es? Existió no Jesús La Biblia Es creíble o no Jesús se casó Con María Magdalena Jesús Resucitó realmente O fue un mito Todos los debates En los programas Que te invitan A una acá local No es por ejemplo Invitarle a A dos pastores O a dos sacerdotes Para que nos hablen De qué significar La Semana Santa No es con un ateo Es con Cualquier cosa Menos realmente Entender el mensaje Es diversión Es viajar Es entretenernos Es ir a la playa Es salir del país Y es Y estamos hablando De países cristianos En teoría El único Se sinceró Ya con ese tema De Uruguay Que ya oficialmente Declaró la Semana Turismo No más Semana Santa Por lo uruguayo Tiene un alto Índice de ateísmo De laicismo Pero después Supuestamente La Argentina Paraguay Brasil Está infestado De creyentes Sin embargo Ustedes ven Como pasamos Esta semana Sin meditación Sin profundidad Sin buscar la paz Sin buscar reconciliación Sin meternos En la palabra de Dios Otro muy Muy grande grupo Es la mayoría Son parte De una religión De manera nominal Dicen ser cristianos Pero no saben Nada de la Biblia Ni de Dios Ni de Cristo Ni mucho menos Viven bajo los criterios Que la Biblia ordena Pero de todos modos Se creen cristianos Y hasta creen A la edad a Dios Esto es lo más increíble Que ya lo hemos hablado Muchas veces Indudablemente Hay casi tantas religiones Como seres humanos En el mundo En el sentido De que la mayoría Pone sus criterios Personales Por encima De lo que la Biblia dice Cuando alguien Te dice estas palabras La Biblia dice Esto Pero para mí ¿Qué? Ese para mí Nos dice Que ponemos Nuestro criterio Por encima De la Biblia Sí La Biblia dice esto Pero para mí ¿Qué? Y pone su para mí Encima de la Biblia Como que la Biblia Tiene sus conceptos Pero los nuestros Están según nosotros En el mismo nivel Que ellos O inclusive más Aunque no lo digamos De esa manera Lo estamos diciendo Con nuestra forma De vivir De pensar ¿Sí o no? Dios Es Dios Él está por encima De todos Y de todo Su verdad Es incuestionable Pues Él conoce Todas las cosas Él es infinito Y nosotros limitados Por lo tanto El poner nuestro Para mí ¿Qué? O según yo Cuestionar Los principios Bíblicos Denota un orgullo O una incredulidad Que nada Tiene que ver Con la vida De un verdadero Creyente Están siguiendo Gente por favor Mire que es muy Importante Lo que estamos hablando Para el que quiere Recibirlo Va a entender El punto Es que Caín Terminó Persiguiendo Escuchen Y matando A su hermano Por envidia Caín termina Persiguiendo Y matando A su hermano Por envidia Y así vemos Que el primer hijo De la pareja caída Terminó siendo El primer asesino En la historia Y matando Nada más Y nada menos Que a su propio hermano Y destruyendo A la familia La primera institución Establecida por Dios El primer fruto De una pareja En pecado Fue Un hijo asesino Que destruye La primera familia Y ese espíritu Hasta hoy continúa El espíritu De perseguir Al hermano Las palabras De Caín Hasta hoy Retumban En el corazón De la mayoría De la humanidad Donde está Tu hermano Caín Y yo que tengo Que ver con él Yo acaso Soy su niñero O le decía Un niño De 14 años Y tu hijo Tu hermanito De 10 Y yo que sé Papá Yo soy su niñero Le decía Un hombre 40 Y tu hermano De 30 Que anda Descarriado Mi hijo Que anda mal Y no sé Mamá Que su vida Es el loco Y matamos Y matamos A nuestros hermanos Y destruimos La familia Y hoy en día Más que nunca Desde ese Acontecimiento Para adelante Ahí no me voy Arrancando En toda la historia Veremos Este espíritu De religiosidad Es un espíritu De religiosidad Miren Está presente La religión En Caín Y en Abel Pero Caín Mató a Abel Está presente La religión En Adán Y en Eva Pero tuvieron hijos Asesinos La religión Es parte Del ser humano Se disfraza De muchas maneras Te explico Desde Los indígenas Del norte de América Hasta los que habitan En la Patagonia Desde las tribus Nórdicas de Europa Hasta las penínsulas Más sureñas Del África Desde culturas Asiáticas Lejanas Hasta toda La vasta zona Al Medio Oriente Y desde el extremo Norte Oriente Hasta la recóndita Australia Durante Todas las edades Y civilizaciones Podemos ver Algo en común En todas estas culturas Y geografías La religión Todos tienen religión Desde los generales Ingleses Y americanos Llenos de Condecoraciones Hasta los indígenas Pieles rojas O guaraníes Lleno de pluma Y de rayas pintadas Que simbolizan Guerra Y gente Que han matado El hombre es religioso Y el hombre es asesino 10 mil millones De personas Se calcula Han muerto En la historia De la humanidad La Más de lo que Hoy tenemos vivos 7 mil millones 10 mil Murieron En manos De otra persona Asesinados O en guerras El hombre Es un ser Absolutamente Violento Lo que nos gusta Es la violencia Eso vende Hasta mientras comemos Vemos noticieros Como la gente se muere Si no nos da gusto Hasta cuando comemos Nos gusta ver esas cosas Hoy irán No nos gusta Pastor Nos ponen en la tele No La oferta El mercado Determina la oferta La gente le gusta Pues si no le gustase Eso se acabaría A la gente no le gusta Buenas noticias La gente le gusta El morbo ¿Verdad? No existe pueblo No existe raza No existe cultura Que no adore A alguna deidad O tenga una religión Incluso Hay religiones seculares El comunismo Es una religión secular Atea pero secular El ateísmo En muchos casos Son dogmáticos Y religiosos Tienen característica Religión sin Dios Por eso le dicen Religiones seculares Religión sin Dios El mismo budismo Es una religión sin Dios Porque ellos no creen en Dios O sea Hasta el que dice No tengo Dios Tiene Dios Su propia intelectualidad Su propio orgullo Su propio ego El dinero El sexo El poder Pero tiene un Dios El hombre Intrínsecamente religioso Y creó Mecanismo de adoración Desde lo más complejo A lo más sencillo Buscando conectarse Con Dios Decí conmigo A su manera Ese es el problema A su manera Acá está escrito Pero a su manera Vamos siguiendo gente No le estoy aburriendo Con mi relato Bueno De Caín viene Lo que se llamaría Y quiero que digas Conmigo Un linaje religioso Un linaje religioso Luego de que Caín Fue exiliado A las tierras de Not Dice la Biblia Adán y Eva Volvieron a tener hijos Les nació Un niño Llamado Set Del cual Vino un linaje Que adoró Al verdadero Dios Y según Este Había establecido Set nace Y es como un Abel Empieza a adorar Al verdadero Dios De vuelta O sea que Abel es reemplazado Miren el simbolismo Que hay acá En el capítulo 5 Libro de Génesis Vemos como ya nacían Hijos No más a imagen De Dios Sino a imagen De Adán Ya no hay imagen De Dios Te voy a mostrar Génesis 5 1 al 3 Dice Este es el libro De las generaciones De Adán El día en que Creó Dios Al hombre A semejanza de Dios Lo hizo Varón y hembra Los creó ¿Cómo creó A semejanza de Dios? Varón y hembra Los creó Y los bendijo Y llamó al nombre De ellos Adán El día en que Fueron creados Y vivió Adán 130 años Y engendró Un hijo A su semejanza Conforme a su imagen Y llamó su nombre Set ¿Qué tal? ¿Alguien aprendió Eso hoy? De esta manera Podemos ver Cómo la Biblia Nos muestra El daño Que se había ocasionado Con la desobediencia A Dios De parte de Adán Y Eva Y la maldición Del pecado Transmitido A sus generaciones Eso también dice Romano 5.12 ¿Vamos a leer? Solo realmente Romano 5.12 Dice Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuanto todos Pecaron Ese es el versículo Clave para entender ¿Verdad? El potencial El potencial De maldad Que tenemos Hace poco Me llegó Por WhatsApp La foto De un bebé Ya por el año 1900 y pico 1800 y pico Un rojo azul Un gordito Con eso Marinerito Y miré ¿Quién es este? Después no decía nada ¿Quién era? Adolf Hitler Y yo le miré Le miré Y dije Pensá que en este Niño En este bebé Tan tiernito Estaba el potencial De matar 60 millones De personas Llevar al holocausto No solamente Al pueblo judío A los gitanos A la raza negra Al pueblo evangélico Y crear la segunda guerra mundial Claro Vemos algo tierno Pero hay un potencial De maldad En todos nosotros A nadie hay que enseñarle A hacer lo malo Hay que enseñarle A hacer lo bueno Estamos caídos Bueno Así pasaron Cientos de años Hasta que la tierra Estaba totalmente Revelada contra Dios Fíjate Cada nieva Caín y Abel Viene Zed Zed Reemplaza a Abel Adora al verdadero Dios Caín Llega en un linaje religioso Pagano Pasan cientos de años No sabemos cuántos Hasta que encontramos La tierra Totalmente revelada A Dios Millones de habitantes Revelado a Dios Entonces él escoge A un hombre Llamado Noé Y a toda su familia Para salvarlo De la destrucción Que vendría Conocen la historia Le dio la misión De construir un arca Y Moisés predicó Perdón a Noé 120 años 120 años Predicó El viejito No es que él Hizo así Él solo Con sus tres hijos No Él siente invirtió Todos sus recursos Económicos Para contratar Un montón de gente ¿Para qué? Para que Hagan el arca 120 años Trabajan a hacer Esa arca 120 años Predicó todos los días Eso dice la Biblia Era pregonero de justicia Predicador Esa era su profesión ¿Cuántos se convirtieron? Puros animales Vinieron de dos en dos Las siete parejas Los animales Puros e impuros Los animales Escucharon No escucharon La gente Eso también Le dijimos nosotros Cuando estaban Construyendo Los montones De albañiles Este templo Vinimos acá Y le predicamos A ellos Y le dijimos La historia De Noé Ellos Pues no se salvaron Ni un obrero Tampoco Ellos construyeron El arca Para salvar A la familia De Noé Ellos podían Haberse salvado Pero no creyeron Y le dijimos A los obreros Acá Usted también Está construyendo Un arca De salvación Acá Acá se ha predicado La palabra Muchos van a salvar No ven ahora Construir usted Esta arca Y después Usted se van Reciban también La fe en Cristo Y les predicamos Al Señor No sé Qué habrá pasado A lo mejor Algunos se van A nuestra iglesia Otros no Pero qué notable Me imagino Se están ahogando Esos obreros Dijeron Por nosotros Construimos eso Y nos quedamos Fuera Bueno Así es Cuando Noé Y su familia Bajan del arca Dios establece Un pacto Con ellos Y empieza Una nueva Era con la humanidad Toda esta historia Nos vas a encontrar En Génesis 6 Al 10 Nuevamente Cientos de años Después La humanidad Vuelve a estar Totalmente alejada De la adoración Al verdadero Dios Nuevamente Aquel virus Espiritual Del orgullo Y el egoísmo Que entró en Adán Y Eva Comiendo el fruto Prohibido Bajo la promesa Que serían Como Dios Estaba aún En el hombre Y esos construyeron Una torre de Babel ¿Se acuerdan De la torre de Babel? Queriendo llegar Hasta Dios Mismo La motivación De la torre de Babel ¿Cuál era? Era demostrar Que ellos También eran dioses Y podían llegar Al trono Del mismo Dios Entonces Dios Confundió Son lenguas Y se separaron Hoy en día ¿Cómo se le dice A una mujer Demasiado linda Que da un balazo? Es una diosa ¿Cómo se le dice Al mejor jugador Del mundo? Dios Ídolo Maradona Es Dios Ídolo Ídolo Los artistas Todos Yo soy Dios Soy Dios El más anónimo Yo soy Dios ¿Por qué vos sos Dios? Porque yo es lo que quiero Yo no tengo que rendirle cuenta A ninguna deidad Que no se le ve Yo vivo mi vida Es la única que tengo Somos dioses ¿No ve lo que hace Ricky Martin? Él agarra y elige Por catálogo Una mujer Así mira Y envía su esperma Y le envían dos bebés Después de nueve meses Dios ¿Qué color de ojo? ¿Qué tatura? ¿Qué mujer? Dios ¿Somos dioses? Nos vamos al espacio Venimos Tenemos argumentos Para todos Somos pensantes Dios Pero increíblemente A pesar de la brutal secularidad Que vive el mundo Todos siguen teniendo Una religión Ahora ya es la nueva era Religiones místicas De oriente Esas religiones Medio filosóficas Pero Religión al fin Decí conmigo Religión al fin Buscando Ser Dios Nosotros con el cristianismo Otro con el islam Otro con el budismo Otro con el ateísmo Otro con 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 La brujería Otro con lo oculto Otro con el misticismo Pero todos Todos Otro con el racionalismo Otro con Filosofías políticas Como el comunismo Pero todos Tenemos una religión El ideal Todo sería espectacular Si fuésemos ateos Dicen los ateos Otro Dicen Todos Sería espectacular Si fuésemos cristianos Decimos los cristianos Si el mundo Fuese budista Todos tendríamos Paz No es que Los más pacíficos En el mundo Son los budistas Entonces Todos tenemos Un ideal De plenitud Somos dioses Ahora decí conmigo Un linaje espiritual Hasta aquí Vamos bien gente Hay mucha información Pero como está quedando Grabada Escúchate para ustedes Después Esto va Va a pasar en la tele Vamos a alzar Nuestros muros Para que vos puedas Estudiarlo Te comento que Todo lo que estoy diciendo Y toda la información Que está acá Y el próximo domingo Es de este libro Para que sepas también Podés llevar ahí Ya todo tu apunte Al transcurrir Al transcurrir Los siglos Todos los hombres Estaban alejados Y rebeldes A su creador Y se habían Vueltos Politeístas Adoradores De varios dioses Y dejaron Al único Dios verdadero Una vez más Una vez más Pero él Dios Siguiendo su plan eterno Escoge Ahora Un hombre Un hombre Abraham Hijo De un tal Tare De una ciudad Llamada Ur De los caldeos Ubicada Donde actualmente Es Irak Para que él Salga De él salga Un linaje Escogido Donde vendría El Mesías El Salvador Del mundo Esto está en Génesis 11 27 Hasta aquí Vemos que Dios Trató con la humanidad Entera Primero Miren La humanidad entera Con Adán y Eva Porque en ello Estaba la humanidad Entera Todos los habitantes Del mundo Eran dos Trató con la humanidad Fracasó Trató con una familia Bueno si la humanidad No quisiera tratar Una familia A Noé Y su familia Salvo Fracasó Entonces ahora Voy a tratar Con un hombre Fíjense Lo Lo mal que está El hombre Que no Grande grupo Pequeño grupo Un hombre Ahí nos habla también Que de un Dios personal Él va a tratar Con nosotros De a uno Voy a hablar Con un hombre Uno Voy a escoger ¿Quién es ese uno? Era Abram Abram Se casó con Sara Tuvieron un hijo Llamado Isaac Isaac se casó Con Rebeca Y le dieron Y tuvieron a Jacob A quien luego Dios Le cambió su nombre Por Israel Israel Tuvo Doce hijos Varones Cada uno Líder de una tribu Uno de ellos Se llamó José Que llegó a ser El segundo Hombre más poderoso Del mundo Después del faraón Los hermanos De José Junto a su familia Y su padre Jacob Israel Fueron a instalarse A la tierra de Egipto Y le nacieron Muchos e innumerables Hijos e hijas Y formaron Un numeroso pueblo Que pasado muchos años Quedaron en esas tierras Esclavizadas Esta apasionante historia La encontrará en el libro De Génesis Del 33 al 50 Pasando todo esto El pueblo de Israel Estaba ya cautivo Hacía como más de 400 años en Egipto 400 años Dios había escogido A un líder Llamado Moisés Que era judío De nacimiento Pero criado Con la clase real De la familia del faraón A los 40 años de edad Moisés 40 años En un incidente Tratando de defender A un judío A un esclavo Mata a un egipcio Este hecho Lo lleva al destierro Él se esconde Y va a una tierra Llamada Madiam Donde se establece En ese lugar Le conoce a una mujer Llamada Séfora Hija de un sacerdote Pagano Llamado Getro Durante 40 años Este hombre Pastorea ovejas En el desierto Miren El gran faraón Hijo del faraón 40 años 4 años menos que yo Joven Fuerte Sano Él dijo Yo soy el Hijo de la hija Del faraón Sabía todo El mejor preparado Construía ciudades Luego Sabiendo Él que era un escogido De Dios Quiere hacer las cosas Por su propia fuerza Y mata A un egipcio Para librar A un judío Se va al destierro 40 años Siendo un pastor En el desierto En la nada Barbudo Maloliente Con una ropa fea Entre ovejas Ya no había ciudades No había gloria No había dinero No había gente Ni multitud De 40 años Solo A los 40 años Solo en el desierto 80 años de edad A los 80 años El Señor le llama Para quitar a su pueblo De la esclavitud Y luego de 40 años Él muere A los 120 Aquí vemos Una simbología tremenda Porque 40 Un número de pruebas En la Biblia 40 días Jesús fue tentado O sea Ayunó en el desierto Y fue sentado Por Satanás 40 días Goliat Desafío al pueblo De Israel Donde vino David 40 años El pueblo de Israel Vagó en el desierto Hasta llegar A la tierra prometida Y aquí vemos A este hombre Moisés Con una vida Dividida En tres etapas De prueba 40 años Creyendo Que él era alguien 40 años Entendiendo Que él no era nada Y 40 años Viendo lo que Dios Podía hacer Con un don nadie Como él Que le creía A su Dios Amén hermano querido Muy bien Entonces ahí vemos Una simbología Tremenda ¿Qué ocurre gente? Moisés recibe Orden de parte De Dios De ir hasta el faraón Pedirle que suelte A su pueblo El faraón Rehusó Ostinado Y Dios envió Diez plagas A Egipto Hasta que el faraón Diera el brazo A torcer La última De estas plagas Era la muerte Que tocaría Todo primogénito De los hombres Y de animales De Egipto Incluyendo Al del faraón Dios había ordenado A su pueblo Hacer Una ceremonia Escuchen Y aquí voy Llegando A la línea final De mi mensaje Dios había Ordenado A su pueblo Hacer una ceremonia Un acto De fe Cargado De simbolismo En cuanto A lo que refiere A la redención De las personas A todo un pueblo Del yugo De la esclavitud De la humillación A la cual Ellos estaban expuestos Egipto Simboliza el mundo Ellos estaban Esclavos en Egipto Esclavizados en Egipto Esclavizados en sus pecados En su rebeldía Y Dios dijo Les voy a liberar Les voy a llevar A una tierra prometida Pero entre Egipto Que es el mundo Y la tierra prometida Que es la salvación La presencia de Dios Hay un trecho ¿Cómo se llama ese trecho? Desierto Es decir Conmigo Desierto Mucha gente Se convierte a Cristo A lo mejor Algunos con una muy buena vida Como Abraham Como perdón Como Moisés Y después viene A Cristo Y empieza a tener problemas Empieza a ser perseguido Empieza a quedarse solo Empieza ¿Entienden? Y se queja Y dice Desde que soy cristiano Las cosas me van mal Mundanamente hablando Te van mal Pero espiritualmente Te va muy bien Porque Dios Está tratando contigo Te está desnudando Tu hoja de higuera Para vestirte Con su justicia Está formando Tu carácter Está Humillándote Como yo le dije una vez A mi esposa Que yo ya he contado Yo antes Yo le dije a mi esposa El primer año de casado Parece que yo era Antes mejor persona De lo que soy ahora Porque ahora Me di cuenta Soy un mal tipo Y me dice No, me digo Ahora soy mucho mejor Que antes de conocer a Cristo Lo que pasa es que ahora Tu parámetro es Cristo No la gente Y ahora Al verla a Cristo Ves tu miseria Antes de verla a la gente Dice Yo soy mejor que todo el mundo Son borrachos Son fumadores Son perdidos Son vagos Yo tengo todo Entonces yo soy bueno Pero cuando vuelvo a Cristo Ves tu miseria Cuando voy en una vara Tan elevada Lo único que puedo decir es Voy a tratar De alcanzar esa vara En Cristo Jesús Para hacer lo que realmente Tengo que hacer Y de una cosa estoy seguro Tengo tanto trabajo Que hacer Que el aburrimiento No me voy a morir En el cristianismo Porque siempre hay algo que hacer Siempre hay algo que formar Tengo Veinte años creyente Quince pastor Y créeme Parece que avancé Dos metros recién Parece A lo mejor ya es más Parece Pero es por todo Lo miserable que soy En comparación a Cristo Esto es bueno Mientras el mundo te dice Amate a ti mismo Valórate a ti mismo El poder está en ti El poder está en ti Etcétera Dios que te dice Desnudate Humillate Sos pecador Porque Él quiere En nuestra humillación En nuestra habilidad Hacerse fuerte Dijo el apóstol Pablo Me están siguiendo gente Yo creo que esto Hasta alguien que vino Por primera vez hoy Puede estar entendiendo Si presta atención Voy terminando Este simbolismo Era el siguiente Y aquí voy a terminar Esta etapa Porque el próximo Voy a hablar de la Pascua Que es la Pascua Lo que ahora vamos a ver Le dijo Mira Moisés Yo voy a enviar La última plaga Y con esto El faraón Va a echar el brazo A torcer Envíe mosca Mosquito Envíe sapos Tenía en sangre El nilo Langosta No hubo caso ¿Cómo se llama? Tumores Llagas Piojos No hubo caso Este va a ser El purete Vas a Voy a matar A todos A todos Los primogénitos Inclusive La vaca Tuve una vaquita Esa primera Va a morirse Va a morirse Todos Del esclavo Hasta el faraón Su primogénito Se va a morir Pero vamos a hacer algo Escuchen lo que vamos a hacer Vamos a Concéntrense acá Por favor Vamos a Van a matar Un cabrito No voy a entrar En muchos detalles Porque no tengo tiempo Y ese cabrito Su sangre Van a armar Una tinaja Luego van a agarrar Un hisopo El hisopo era una plantita Al desierto Y van a usar Como pincel Como brocha Van a pitar Y van a pitar Ahí El lintel De la puerta A su casa Cuando venga El ángel De la muerte Como habrá sido eso Y vea Una casa Con esa mancha De sangre Va a pasar De largo Y vea Una casa Que no tiene Esa mancha Va a entrar Y va a herir Al primogénito Entonces Los judíos Se prepararon E hicieron Pero acá Hay algo muy interesante Que la gente No se da cuenta No solamente Judíos hicieron eso También hubo Muchos egipcios Que hicieron eso Porque cuando Ellos salieron Del desierto Había muchos extranjeros En sus filas Ahí ya estábamos Nosotros simbolizados Dios no iba A salvar solamente Al pueblo de Israel A toda la humanidad Que quiera Creer en ese sacrificio ¿Qué ocurre? Mojan ahí Matan Comen Había toda una ceremonia Que es la Pascua Lo que hoy recuerdan Los judíos Esta semana Había un montón De simbolismo Que ya no tengo tiempo De explicar Y viene el ángel De la muerte Y mata A cada Primogénito Que no tenía Pintado ¿Por qué no tenía Pintado una casa Por ejemplo La sangre? Porque no lo sabían Si sabía Todo Israel sabía Porque Moisés Se fue y le dijo Al faraón Y al pueblo Proclamen El Señor enviará Al ángel de la muerte Pero aquel Que nos pusiera Sangre de un cordero Ahí ya vemos El cordero ¿Se acuerdan? Capítulo 3 de Génesis Ahí ya vemos El cordero Que mató a Abel ¿Se acuerdan? Ahí ya vemos El cordero Que mató a Noé Después baja Al arca Y ahí ya vemos Después de esto Vamos a ver El simbolismo De un cordero Que va muriéndose La mayoría De las veces Y la ceremonia Por el pecado Del pueblo En expiación Del pecado Del pueblo Entonces ¿Qué pasa? Viene Y algunos dijeron Pero están todos locos Estos tipos Yo que había Estado creyendo Y hice un tipo Pensante Para creer Esa estupidez Que es pinto De muerte Que si yo pinto Estamos todos locos Ya me imagino Lo que habrán dicho Los sabios De ese tiempo ¿Verdad? Los racionalistas A esa época Los pensantes Los que No eran tontos Los que no permitían Que se le lave el cerebro Me estoy explicándolo Y después A nosotros Pertón nos lavó En el cerebro Entonces ¿Qué pasa? Viene el ángel De la muerte Y ve Mata acá Este pasa largo Mata acá Y ahí El faraón En una depresión Totada Al ver a su hijo Muerto Dice Fuera acá Lleven todo Lo que quieran Y rajen De este país A todo Israel Y a todo el pueblo Que le quiera seguir Aunque sean egipcios Y salieron muchos egipcios Con ellos Que mataron a un animal Que pusieron ahí La sangre Y que se fueron con ellos Y sus hijos No murieron Esa sangre Simboliza El sacrificio De Cristo Esa puerta Simboliza Tu corazón Ese espíritu De muerte Simboliza El juicio De Dios Y aquel que Cuando venga El juicio De Dios Por la vida Y dice en hebreo Está establecido Que el hombre Muera una sola vez Después viene un juicio En el trono de Dios Que puede ser hoy Para mucho De hecho Miles Hoy van a pasar En el trono de Dios Y no saben Millones Van a estar hoy En el trono de Dios Y no saben Hoy A ustedes que están aquí A los que están en la tele Les digo Hoy Sin que sepan Alguien está enfermo Terminal Y está En la muerte Hoy En este país Y en el mundo Millones No saben Que esta noche Estarán en el trono De Dios Tienen grandes planes Pero no saben Porque dice la Biblia Hombre necio Para que haces planes Hoy vengo a tomar Tu alma Le tocó aquí Ay Me duele Ay Le llega al hospital Paro cariaco Cruza la calle Así es Ya conocemos historias Y el Señor Va a mirar Tu corazón Y él no te va a preguntar ¿Qué religión Buenas? Hiciste muchas cosas buenas Para arrancar La conversación Le va a mirar Si tenés La sangre de Cristo En el lintel De tu corazón Si creíste En el sacrificio De Cristo En la cruz del calvario Que hoy Empezamos a recordar Esta Semana Santa Su sacrificio Su sangre ramada Y Juan de Botí Te dijo He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo El Cordero El que va a ser sacrificado El inocente Que va a morir Por los pecadores El Cordero que mataron Para que Adán y Eva Se curan El Cordero que ofreció Abel El Cordero que ofreció Noé El Cordero que mataron Los judíos Y los egipcios En Egipto El Cordero Que se sacrificó Por miles de años En el Templo De Jerusalén Y ahí llegó Y un judío Que escuchaba eso Entendía Perfectamente De que estaba hablando Juan Este es el Mesías El que había de venir Entonces Señor Va a decirte Tienes la sangre Muy bien Vienes a juicio Para galardón Dios va a medir Que serviste Que no serviste Si fuiste un niño Si fuiste un carnal Y te va a dar De acuerdo a Porque nuestras obras Todas serán pesadas Serán probadas por fuego Dice Primera Primera de Corintios 3 Si la obra de alguno Quedare Recibirá recompensa Si la obra de alguno Se quemare Recibirá pérdida Aunque el mismo Será salvo Dice la vida Pero Si vos no tenés A sangre Simbólica Acá Te va a decir No me importa Nada Lo que haya hecho Porque sos un pecador Porque sos un pecador Porque sos un pecador Y tu ayuda Tiene que venir afuera Vos escuchaste Esa prédica Vos tenías Biblia en tu casa A vos te instruyeron De chico Está mi palabra No sé que va a ser Un chinito Que nunca escuché Escrito Eso ya Dios Le va a juzgar Con justicia Pero vos y yo No vamos a tener Escusas en este país Por lo menos Teníamos Biblia Teníamos hospitales Cristianos Teníamos iglesia Teníamos predicadores Te gusta o no Pero vos En vez de escucharle Estás con un corazón Orgulloso Diciendo Ese es un bandido Me hay que quitar plata O Ese tipo Me quiere manipular O Yo soy lo muy bueno No necesito Lo de tu Biblia Ocho Y si creo en la Biblia Pero para mí Que está fuera de Contextualizada Para nuestro tiempo Y vas a tener Miles de excusas Pero no pintaste Tu corazón Con la sangre de Cristo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenías prejuicio Porque te hirieron Porque te mataron No ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron mala luz Las tinieblas Que la luz Porque su obra Era mala La gente no quiere Acercarse a Dios Porque eso implicaría Dejar un estilo de vida Que les gusta vivir Un estilo de vida De pecado Pero el Señor Pero el Señor Hace bien el llamado Como dijo en Hebreos Hoy es el día De la salvación Hoy es el día Si sentís que hoy Están tocando tu puerta No No cierres tu corazón Dice Apocalipsis 3 El picaporte De tu corazón Es hacia adentro O abrís Nadie va a patear Tu puerta Si oyeres Hoy su voz No endurezca En vuestro corazón Dice el Señor Y al que me abriera La puerta Yo entraré Y cenaré con él Y él conmigo Le salvaré Dice el Señor Ese es el mensaje Ese es el motivo Por el cual Esta semana Recordamos en el mundo entero Y este es el mensaje El cual todo el mundo Tiene que oír Dice el Señor Ahora yo quiero Orar con ustedes Porque hasta aquí El próximo domingo Continuamos Hasta aquí llego Porque Yo pregunto Quienes son aquellas personas Que a lo mejor Nunca Han Oído No han aceptado Saben Porque eso tiene que saberse Si está o no Cristo en su corazón Y ahora es el momento De hacerlo Ahora es el momento De decir Yo quiero hacerlo Yo quiero orar Yo quiero pintar Mi corazón Con la sangre de Cristo Que significa eso Quiero aceptar Su sacrificio Para poder Ser salvo Por lo que él hizo Y salir de Egipto De la esclavitud Y a la presencia De Dios A la tierra prometida Yo pregunto ¿Hay una persona así? ¿Hay una persona? Porque si es de verdad No va a tener vergüenza ¿Quiénes alguna vez Hicieron este paso de fe? Mira ¿Quiénes? Bajen todas sus manos ¿Quiénes pasaron El frente aquí O en alguna otra iglesia Para dar su paso de fe? Bajen ¿Quiénes tuvieron Medio vergüenza Para hacer eso Porque irán O porque no le conocían Nadie? Yo levanto mis manos Pero lo superaron ¿Verdad? Porque hicieron Porque mayor era El que estaba en vos Que el que estaba en el mundo Entonces pregunto Uno, dos, tres No sé yo Hay alguien acá Que sabe Que no ha vivido Una vida Conforme a la palabra De Dios Y ahora Se le iluminó La mente Y entendió Lo que el Señor Quiere Y sabe En su corazón Que el Señor Le está llamando Para aceptarle Hay alguien acá Una persona Dos personas Tres El camarógrafo también Gloria a Dios Cuatro Cinco Seis Siete A ver Ocho Ahí está Santi Gloria Nueve Amén Amén Les pido por favor Sin vergüenza Creo que estamos En un ambiente Muy abierto Pueden pararse Y venir acá Y los que están arriba También pueden pararse Y venir acá Por favor Mientras preparamos Una linda música ¿Sí? Vamos a venir acá Pido al pastor Vicente Mesa Vamos a darle un aplauso A esta gente Qué lindo Hay un direccionamiento Que el Señor Puso en mi corazón Y quiero obedecerlo En realidad Hace semanas Que el Señor Me está quebrantando Mucho De desafiarles A toda la congregación Que empecemos A interceder De una manera diferente Por las prédicas Que son emitidas Cada domingo Aleluya Estuve Escuchando Como yo no suelo Venir a la noche Porque me quedo Con mis hijos A prepararles Para el colegio Siempre estoy viendo El programa Y muchas veces Le digo al Señor Yo creo que Estas prédicas Deberían Mover más Las almas Y traer más personas Porque la gente Está escuchando Un mensaje De salvación Y el Señor Puso en mi corazón Que hacía falta Mayor intercesión Por las prédicas Que la iglesia Necesita cubrir Más en oración Y hacer intercesión Guerra espiritual Porque hay Una guerra espiritual En contra De esas predicaciones Que son emitidas En la casa De miles de personas Que están destruidas Y yo quiero En este momento Pedirles a ustedes Que se unan conmigo A elevar Un clamor Al Señor Por la prédica Que va a ser emitida Hoy Y por la prédica Que va a ser emitida El próximo domingo Y yo les pido Realmente Con una Con un No sé Siento acá Mi corazón Un fuego Que arde En mi alma Y puedo Percibir En mi espíritu Miles de personas Que están Yendo a la muerte Y que ese espíritu Como el pastor Está predicando Está pasando Sobre sus hogares Y miles de ellos Serán llevados Al juicio eterno Y no tienen La sangre Del cordero En sus corazones Y muchas De esas personas Son sus familiares Son gente Que están viviendo Con ustedes En su casa Y el Señor Le está llamando Al arrepentimiento Y muchos de ellos Lo que necesitan Es que nosotros Azonemos Con una oración Poderosa Esa predicación Quiero invitarles A que se pongan De pie Y vamos a orar Y también los hermanos Que están aquí Les guiamos Una oración Una oración Sencilla Con sinceridad Humillando Sus corazones Delante de Cristo Reconociendo Que son pecadores Y que necesitan De esa sangre Que lave Las manchas Del dolor Y del pecado En sus almas Usted lo que han hecho Ahora es Renunciar A sus pecados Y aceptar a Cristo Como su salvador Y quiero que oren Conmigo Para que ustedes Entiendan De una manera sencilla Lo que han hecho Díganle Señor Jesús En esta mañana Vengo ante tu presencia Reconociendo Que soy pecador Y vengo A aceptar Tu sacrificio A que tu sangre Sea derramada Sobre mí Limpiando Mis pecados Y yo renuncio A Satanás Y a sus obras Y recibo Tu Espíritu Santo Que me guía Todo a verdad En el nombre De Jesús Amén Y amén Espero haya disfrutado De esta enseñanza Y espero más que nada Que haya tomado decisiones La decisión de acercarse al Señor Que es la decisión Más importante Que podemos tomar En nuestras vidas Quisiera hablar contigo Padre te doy gracias Por tu palabra Que es verdad Y te doy gracias Por lo que has hecho Por nosotros Señor Nos has quitado Una esclavitud Espiritual Emocional De una muerte Espiritual Y nos has dado vida Nos has dado libertad Y nos has traído A una tierra prometida En la cual podemos disfrutar De tu presencia De tu gracia Te pido conocerte más Señor Y te pido que Tu Santo Espíritu Me ilumine De tal manera Que yo entienda Profundamente Tus verdades Y pueda vivir Con un propósito eterno Te doy gracias Señor Te bendigo Y bendigo a mi familia En el nombre de Jesús Amén Nos vemos el próximo domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!